TANGER POKER FESTIVAL Pues la verdad que muy bien Has llegado tardecillo porque has llegado con el torneo y ha empezado pero enseguida has cogido puntos Sí, es que tengo la experiencia ya de la última vez que entré tarde y como al principio tú sabes que con el hecho del re-entry, el re-loat va haciendo la gente barbaridad y suben por 6, por 7 Pues pensé, digo, me pierdo uno o dos niveles y así por lo menos entro ya con la gente calentita, ¿sabes? La mesa, entonces bien O sea que estaba hecha o cosa hecha Estaba, estaba hecha, sí Y, pero son más por manías en plan la otra vez lo hice y me fue bien y tal o porque decías Un poco por estrategia, un poco por estrategia porque más o menos sabía que aquí casi todos los del 1A son locales o muchos locales, muy poco españoles, muy pocos de fuera Y era por eso, porque digo, en las primeras manos se la van a intentar jugar para doblarse o ponerse tal, entonces ahí no quiero meterme en muchos jaleos y después ya intenta aprovechar Bueno, David, chip leader de los españoles un poco de rebote porque en la última mano a Chema le han dado una cornada tremenda Estaba justo detrás mía y por lo visto ha sido un triple olí y tal y la verdad que sí, se ponía casi en 300.000 fichas y lo siento mucho por él porque lo considero uno de los mejores jugadores españoles, entonces, pero bueno, así son las cosas Aquí en la última mano te pueden reventar o te pueden doblar o triplicar A todo esto, ¿con cuántos pasas? 105.000, 500, que el 500 es muy importante, el 500, el 500, sí, sí, 105.000 y la verdad que muy contento porque la media creo que ha acabado en 63 o 64 y 105.000 está bastante bien ¿Ahora descansar o nos tomaremos algo? Una copita, os invito a una copita a los dos y nada, sin problema, aquí nos vemos ¿Mañana te pasarás por aquí o adoraremos turismo o qué? Estoy, sí, haré algo de turismo por la mañana y por la noche nos pasaremos así, hasta aquí con algún amigo y verlo y demás, a ver si tienen suerte Mañana se espera que vengan más las tropas, el desembarco de las tropas, ¿no? Mañana llegan ya los españoles, la armada y vamos a ver si todos tienen suerte y podemos pasar todos bien Bueno David, pues te damos la pena por lo que llevamos por ahora y nada, gracias por atendernos, esperemos poder hablar contigo mañana, el sábado y con más fichas todavía Cuando queráis, nada, un saludo a Poker10 y nada, mucha suerte Muy bien, pues le agradecemos a David que nos atienda como siempre tan amablemente y nosotros aquí ponemos punto final al día de hoy Mañana volvemos a partir de las 3, bueno, por ahí andará porque aquí van con la calma Y nada, pues eso, os esperamos mañana en Poker10.com Hasta mañana Salud Y nada, pues eso, os esperamos mañana